Y durante esta gira por el estado de Querétaro, el presidente Peña Nieto nombró a Eduardo Sánchez Hernández como vocero de la presidencia de la República, quien se habrá de encargar de diseñar y coordinar la estrategia de información gubernamental. Sánchez Hernández, usted lo recuerda, se desempeñaba como subsecretario de normatividad de medios en la Secretaría de Gobernación y como vocero del gobierno en materia de seguridad.